en la iglesia el vino y fajao con un pichón ahora mismo me llamaron que lo que tenía lo tenía posado y pero salí y los huevos volando por ahí lo traje por ahí en el oiga yo cada un pechón azul ahí lo tienen cadáveros tiraditos y deje temprano ahí va a jugar bajó por al lado el beistero por ahí ahí va a entrar completada la captura mi gente completada la captura ahora se los enseño de cerca ahí lo tienen cadáveros pichón azul captura 36 para el vino cadáveros todas a cajón ahí lo tienen pichón de aquí me metico de zona aquí me metico he me meto aquí me meto